¡Qué es lo que va a su colega loco! Conchetumare hoy Y aquí para cenar al nuevo tema de Tommy Boysen 2x3 Fit Carlitos Rossi 4 días, casi 300.000 vistos de Seleccioné me lo habéis estado pidiendo muchísimo Así que nada, es un tema Que por lo que, o sea, he entrado en el Videoclip y he bajado a la descripción Y tiene que comprar así que como ya sabéis A mi no me gusta ir parando el vídeo Pero tengo que hacerlo porque si no YouTube me bloquea el vídeo y Toda la mierda, así que nada gente Ya sabéis, de la voluntad que yo voy a la pochileno, suscribiros a toda la campanita Tiene mi Instagram aquí abajo en la descripción por si nada Ahí es donde más hablo con vosotros y tal Y nada más gente, ahora sí que sí, vamos con este tema A ver qué tal Démosle play Uh, uh, uh Empezamos bien, empezamos fuerte Ok El papi Tommy Poison, el papi, nigga El papi, nigga Tiene buena pinta la canción, eh Válgame, conchito, madre Espera, 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 espérate ¿Es esta mierda? Esta sí No, así no se puede Así no se puede ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Bueno, ahora no, ahora no quiere salir Ahora A ver dónde tocas En el sexo es una campeona No sé si no necesitas corona Ok Déjame darle un trago a esto que Contenido para mayor de 18 Gente Una dura Haciendo el sex Uff Canta muy bien Cali Trolosi Aunque no sea A mi gusto personal No es mi favoritismo No es lo que a mí más me gusta Pero bueno Es decir, que cantaba muy bien Me ha gustado ese cambio, eh Ese cambio de Carlitos A Tommy Ha sido clave Clave Me ha encantado Ojo que Tommy Boysen le va a dar duro a esta mierda, eh Le va a meter Cabrón El tema me está gustando No es un tema que yo escucharía día a día Pero Está duro Está durísimo, eh Me gusta el tatuaje este Creo que es, eh Nunca me acuerdo cómo se llamaba esa mierda Pero bueno, lo de las notas musicales La F, esa, así ¿Cómo se llamaba esa mierda? Ayer no Tengo puesto Ella mi muñequita Ella bellaquita Ella me está sola Así que está sola Solita Quiero hacerle todo Conmigo No se limita Candom O sea, es un dúo perfecto Es un dúo perfecto Esas Bajadas de tono Para mí son increíbles O sea, tienes que saber cantar Para hacer esa mierda Ella no compite con nadie más Y está llena de seguridad Sabiendo lo que vale Y todo lo que ha Uff Uff De verdad, gente De verdad Estas tomas son Uff 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 La letra para mí es muy básica Para lo que pueden hacer estos dos Proba Yo soy el papi Y ella puede ser mi mami Yo soy el papi Y ella puede ser mi mami Ella puede ser mi mami Uff Ey, ey, ey Eso parece que ya lo he escuchado en algún tema Ella puede ser mi mami No sé Pero me suena de algo No sé El tema para mí Como ya he dicho Está duro Se me hace muy corto Y no sé Para mí es muy básico Para lo que pueden haber hecho estos dos No sé No es por nada Pero Ese paso de bail Mirad el paso de bail Que le da Tommy Boysen No No sé gente Por lo menos comentarios Que opináis sobre este tema Yo Lo he dicho Para mi gusto Creo que se podría hacer algo muchísimo mejor Ya que Tommy Boysen Muy grande Y Kalexos Gonsi También es Un artistazo Y no sé Veo un tema muy típico Muy No sé Letra muy básica No sé Un 2x3 No sé Está duro Le pongo A mi gusto personal Vale Si yo tendría que escuchar esta canción Todos los días Yo le pondría un 6 y medio 7 Pero Aprecio el trabajo Y sé que a la gente le gusta este tipo de canciones Y sé que es un 10 Y sé que es un 10 Así que nada Dejad un like Que yo era por chileno Y suscribiros Por lo menos comentaros Que puntuaciones le tenéis vosotros Del 0 al 10 Y nada Más gente Sigueme en Instagram Que por ahí es donde más hablo con vosotros Y más contactos tenemos Y nada más gente Nos vemos en la próxima Uh Un 2x3 Un 2x3 Un 2x3 Un 2x3